Contigo pasa un largo cinco años Y ahora viene con esas Diciendo que no puedes, estás confundida Después de todos estos años Tú dices que necesitas tiempo Yo no te creo Después dices que se te acabó el amor ¿Con quién piensas que juega? No quiero saber nada más de ti No quiero saber nada más No quiero saber nada más de ti Más de ti No quiero saber nada más de ti Y así no se puede seguir Tú dices que necesitas tiempo No quiero saber nada más de ti 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 No quiero saber nada más de ti